3.50, 3.50, seguimos en el sol de la tarde. Hay un entaponamiento a tomar en cuenta en este momento en el malecón de Santo Domingo, en la avenida George Washington, y es a propósito de un simulacro en aras de que mañana entre con todos los power a funcionar bien el sistema 911, así que tómenlo en cuenta, no se asuste, es ya lo típico, un vehículo incendiado, un accidente de tránsito, que implica el trabajo de la policía, del sistema de atención en salud y de los bomberos. Es un simulacro en el malecón a esta hora. Bien, entonces nosotros que estamos muy preocupados por la impresionante rapidez y aparente facilidad con la que se ha estado propagando la epidemia de la chikungunya, quisimos tener aquí la visión de quien preside el Colegio Médico Dominicano y que además es un colaborador feliz, ¿verdad?, de este programa. Lo vamos a llevar a la categoría de accionista sentimental en temas de salud. Muchas gracias al doctor Pedro Zin por acompañarnos, presidente del Colegio Médico Dominicano, aunque realmente el momento es para, a pesar de los 70 años que cumple Pablo, el momento no es para bromas, hay mucha chikungunya en el R.D. Gracias, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes. Este epidemia tiene un efecto psicológico también, doctores. Es multifactorial. Porque a mí me picó en la madrugada de ayer un mosquito en la habitación. Vete, vete. Y luego yo lo maté, pero yo estoy traumatizado después que me picó ese mosquito. No, pero ven acá, pero ¿y de dónde tú eres? Porque hay mosquitos todos los días y a todas las horas. Luis, tú lo que quieras es una licencia médica. Y no, tú no estás enfermo. Ahora, doctor. Yo no sé si te ayuda, Luis, pero es la hembra del Aedes aegypti. Ah, no le vi el sexo. Investígate. Investígate. Si fue un varón que te picó. Antonio está en el país. Dí a Antonio que me llama. Doctor, es la hembra y que tengo entendido que solo pica en el día y básicamente en la parte baja del cuerpo. ¿Es así? Espérate, espérate. ¿Por qué sé? Espérate, espérate. Tengo entendido que es la mosquita que tiende a picar básicamente en horario diurno y en la parte baja del cuerpo. O sea, las piernas. ¿Esto pasa un tiempo? No, pero las piernas, Pablo, las piernas. Adelante, doctor. Bien. ¿Son más normal? ¿Son matrimonios jóvenes? Perdón, doctor, le escuchamos. Escuchaba. Es el doctor que el cumpleaños. Escuchaba muchas inquietudes, sobre todo de parte de ustedes. Recuerdo que recibí una llamada y conversamos un poquito. Sí, correcto. Y hubo una pregunta muy importante. ¿Por qué razón, si es el mismo mosquito que transmite el dengue y ahora el chikungunya, tenemos esta avalancha de casos de chikungunya? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Resulta que nunca había entrado aquí chikungunya, entonces estábamos de alguna manera vírgenes. Entonces, bueno, con toda la cantidad de criaderos que tenemos, no estamos en época de brote de dengue, entonces, obviamente, la transmisión hacia chikungunya ha sido con mucha celeridad, con mucha prontitud. Los virus suelen replicar. Y nos llama la atención porque hemos dicho, y mañana tenemos una rueda de prensa, lo vamos a decir públicamente, que hay que hacer dos frentes con relación a los criaderos. El primer frente es la casa, es decir, en todo su entorno, el techo, el callejón y el patio. Pero hay un frente que es el principal. Son estos solares, a propósito, José Luis, tú que conoces. Ayuntamiento. El ayuntamiento, los solares, los montes, que la persona muchas veces pasa y tira un vaso. O hay una goma. Y cientos de miles de millones de tapitas. Que cuando están boca arriba y llueve, es un criadero. Entonces, ese es un aspecto que hay que vigilar. Por eso el llamado a todos los alcaldes, a todas las alcaldías del país, de todas las provincias, para que de manera permanente, consistente, constante, firme, pues vayan con brigadas a esos lugares. Reitero, la mayoría de los criaderos no los vemos, porque están en esos lugares que son inmensos. Doctor, usted habló en esa conversación telefónica de la posibilidad de que en un tiempo récord la mitad de la población dominicana, 5 millones aproximadamente, podría ser contaminada por la enfermedad. Le confieso que nos alarmamos en cabina. Ahora, lo cierto es que al día de hoy, de 60.000 casos aproximados que hay en esta zona del mundo, más de la mitad, más de 30.000, se han registrado en República Dominicana. Y eso es en un tiempo récord. Además de varios focos identificados. ¿Realmente va a seguir propagándose tan rápido? Sí, eso es correcto. Y tú lo estás diciendo. Bueno, yo hablaba de 5 millones, ya un colega, amigo, hermano, doctor Terrero, habla de 7 millones. El doctor Clemente, sí, habló de 7 millones. Y el próximo dirá 9. Exactamente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en India, en una ocasión, en menos de 4 o 5 meses, hubo 1.800.000. Porque eso se puede, se puede trasladar en el tiempo, en términos epidemiológicos. ¿En la India? Claro. 180 aquí, relativamente. Claro. Entonces, como nosotros no tenemos la cultura, ¿verdad?, de evitar esos reservorios para el vector, entonces lo vamos a tener permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Detener la epidemia, que no sea una gran epidemia, y entonces vamos a ir teniendo pacientes ya inmunizados y va a ir mermando. Pero todavía estamos a la puerta de que esto acontezca. Y no quiero ni deseo alarmar, pero es el país. Y el país tiene lugares muy sensibles, que tienen vínculos muy importantes con la economía. Sobre todo cuando se mezcla, cuando se mezcla la irresponsabilidad ciudadana con la insalubridad. Son dos mezclas terribles. Porque hay insalubridad, pero también hay muy irresponsabilidad ciudadana. Y súmele a la pobreza. Vamos a dejar caer a la mesa aquí, y que de la mesa, pues, vaya a los oídos de los oyentes. La salud tiene una definición conceptual. No es enfermedad, ni es afección tampoco. Es el bienestar completo, físico, mental y social. Me paro en lo social. Es que el pueblo tiene derecho a participar. Claro. En todos estos movimientos. Tiene derecho a un empleo digno, una vivienda digna. Miren, el 11% de un estudio canadiense reciente que hemos leído, el 11% es asistencia médica, el 62% está vinculado a lo social, el 43% a los hábitos saludables. Si no nos educamos, entonces hay problemas. Correcto. Mire, doctor, a nosotros nos preocupa muchísimo los efectos de esta epidemia en la población envejeciente. Y nos gustaría saber algún tipo de orientación para nuestros mayores personales cuando reciben, cuando están afectados de esta enfermedad. Porque ciertamente a un niño, un quiebra hueso, un dolor muy fuerte, una fiebre lo tumba, pero a los dos o tres días le pasa y ya están para su escuela normalmente. No envejeciente, no. A pesar de que esto no es mortal. Ella ha dicho cosas muy importantes, pero vamos a completarlas. ¿Por qué la inquietud de Yolanda? ¿De qué padecen nuestros viejitos? Son hipertensos, tienen problemas renales, pulmonares. Entonces eso indica que tienen morbilidades. Cuando chikungunya, que no tiene un nivel de tal importante, acontece en un paciente de esto, lo puede llevar a una complicación de la enfermedad de base. Ahí es que está el problema. Pero bueno, vamos a nuestros viejitos, que tienen casi siempre un poquito de frío, a ponerle mangas largas, que duerman con mosquiteros, algún que otro repelente. Eso ayuda, porque el problema es tratar de evitar en ese tipo de pacientes, según el rango de edad, que tienen siempre algún grado de morbilidad única o múltiple, que se vayan a complicar. Ese es el problema. Lo propio con las embarazadas. También tenemos que vigilar. Hay una transmisión vertical de la embarazada al bebé. Eso está demostrado. O sea, el bebé nace con chikungunya. Eso está demostrado. Eso puede ocurrir. Entonces, no es cuestión de alarmar. Es cuestión de lo que dijimos hace cinco meses. Movilización social. Saludamos. Doctor. La iniciativa del señor presidente. La hizo él personalmente. No fue muy tardía, doctor. Me hubiese gustado que lo hiciese el ministerio. Pero, en fin, lo hizo el señor presidente de la república y va a movilizar 400.000. 400.000 en 48.442 metros cuadrados no da. Entonces, tienen que intervenir los partidos políticos. Olvídense del color. Hagan algo. La iglesia, todas. Los clubes, la junta de vecinos. Peña y Don Juan se murieron ya. Bueno. Entonces, hablando del tema de la participación, que me parece que es vital, crucial, ¿no? en el tratamiento de este problema, que es un problema nacional. Yo viví una experiencia en un intento por gestionar el apoyo a una iniciativa ciudadana para desarrollar un operativo de ubicación de criadero de mosquitos casa por casa en un barrio de Santo Domingo Este, en el Ensanche de las Américas, convocado por el Club del Barrio, con un gran poder de convocatoria en todo el sector. Yo llamé a un funcionario del Ministerio de Salud Pública para coordinar ese operativo, para que se conectara con alguien de salud pública, y déjeme decirle que ha pasado prácticamente dos semanas y eso no se ha podido hacer. Y yo pienso que debe haber algún mecanismo ágil para apoyar cualquier iniciativa ciudadana para trabajar en este tema. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, miren, aprovecho que estoy aquí y creo que voy a decir algo interesante. A ver, lo que estamos aquí, de alguna manera, tenemos diferentes experiencias, diferentes edades, o sea que estamos unidos en lo diverso. Estamos unidos en el ámbito diverso. Hasta los colores podríamos mezclar, pero eso es otro tema. Entonces, de repente, fíjense cómo ustedes hacen una dinámica del programa. Los cinco dedos de las manos son diferentes. Si no aunamos esfuerzo en esta situación, lo problemático, por primera vez lo voy a decir públicamente, no es el chikungunya. Es que si fracasamos con el chikungunya, en esa estrategia, sobrevendá una epidemia de dengue, y ese sí mata. Lo que pasa es que hay que... Puede ser. Vamos a decir lo que pasa aquí. Puede ser. Porque hay que recorrer. Es así. Lo primero es que... Puede crear la plataforma para recorrer el dégue. Creo que el doctor va muy en lo correcto, porque lo de chikungunya, es casi un ensayo, porque el chikungunya no mata. Sin ser un virus, quizás, es una... La gripe rompe huesos, desde Guayanga y tu cosa, pero de ahí no pasa. Un romito blanco, un limón, una cosa. Es un asunto. Delante del presidente de los médicos, no diga eso. No diga eso. Aunque sea tu cumpleaños. Aunque sea tu cumpleaños. Aunque sea tu cumpleaños. Pero en serio, lo donde quiero... Muy en serio, donde yo quiero llevar esto, es que lo de la chikungunya no es más que el entrenamiento, un training para lo grande, porque aquí hay un asunto. Yo tengo cinco años, y de cuando entró el lionero en el 2004, hasta el día de ayer, como en la tarde, a todo el que tiene el ombligo delante y manda un chin, yo le he pedido que por qué aquí no se utiliza por lo menos la mitad de la publicidad de todo el Estado con mensajes educativos según el tema que conviene ahora. El Banco Central, que aunque sorprenda, coloca publicidad, no sé para qué, porque una cosa es que coloque sus informes, pero coloca publicidad. Perfecto. Y uno lo celebra porque uno coloca publicidad. A mí no me colocan, pero yo lo que quiero decir es que no estoy en contra de eso. Ahora, lo que sí me gustaría, y se lo he pedido a todo el mundo, y vuelvo y lo digo aquí, ¿por qué hoy no hay una orden presidencial que toda institución del Estado que coloca un centavo la mitad de las cuñas es para una vaina que diga la chikungunya, es qué sé yo qué cosa, educando a la gente? Porque hay que saber que vivimos en un país donde el 80% somos analfabetos funcionales, aquí hay gente abogada que se cree que Montesquieu es un monte que está ready, entonces vuelvo a lo mismo. Aquí hay que hacer un gran movimiento y en eso el Colegio Médico Dominicano, y le doy la palabra, tiene que jugar un papel, no solamente en la acción, sino en el meter presión, no solamente en la acción, sino en la presión a las autoridades. ¿Hablen poco de eso? Segundo la moción de Pablo. Pues tenemos ocho años, ¿estás acuerdo? Bueno, nadie le sacas uno. Más que eso, debo de decir que los comentarios, propiamente el comentario último que has hecho, me conduce a decir que tú debes de cumplir años más frecuentemente. Lúcido, porque está bastante. Estoy totalmente de acuerdo. La cosa esa con limón de por la mañana, me ayuda. Doctor, estamos concentrados. Después de esta pregunta y la respuesta, vamos a recibir llamadas de los amigos televidentes, los oyentes. Ojalá que de todo el país, ¿no? Con los diferentes problemas, las diferentes comunidades, porque además en Jaina, donde inició, han lanzado miles de ideas por la impotencia, y hay gente inventando cosas por ahí. Sería bueno que el doctor oriente directamente a la persona que nos escuche. Le voy a aprovechar su presencia aquí, doctor, porque sería imperdonable no hacerlo. Hablando de Chikungunya, pero también mañana inicia el 911, un sistema que transformará la cultura de asistencia en República Dominicana y los hospitales tienen una labor fundamental. El gobierno dice que los hospitales están listos, pero hace muy poco tiempo el Colegio Médico declaró el Luis Eduardo Ibar en situación de emergencia porque ni siquiera tenía agua potable. ¿Cómo está el panorama hospitalario? ¿Usted cree que se puedan garantizar los servicios básicos? Excelente. Independientemente de que los hospitales, toda la red no está debidamente habilitada, cerca de un 70% de los hospitales no tienen habilitación, reciben los pacientes, pero no están habilitados. Quien debe habilitar es salud pública. No obstante ello, nos parece que el 911 como estrategia había que sacarla porque en muchas ocasiones retardamos los procesos. Por ejemplo, yo externaba una pequeña queja de que, bueno, las sociedades especializadas ahí están donde finalmente van a ir muchos de estos casos de trauma, de enfermedades, de atraco, de asalto, de fuego, de vivienda, de empresa, en fin. Y entonces no se habían reunido y llamé y eso se resolvió. Entonces me parece que lo que debe de aclararse es si estamos en una dificultad y llamamos, no importa que sea clínica, privado u hospital, es el que esté más cerca. Entonces hay que aclararlo para que no vengan los problemas luego. Hay que mejorar algunos aspectos. Se han hecho varios simulacros, ustedes lo saben. Sí, en este momento de hecho se está haciendo algunos con éxito y yo lo he visto. Pero obviamente es algo novedoso, no tenemos la cultura en el país y debemos de apoyar esa iniciativa pero sobre todo acompañar para que sea éxito en el tiempo. Bien, son las 4, 7 minutos. Comenzamos con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Amaury. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol, la más interactiva. 4, 7 minutos el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. El problema de chikungunya. Sus preguntas para el doctor Sin. Preguntas. Buenas tardes. Luis, permítele. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar al doctor si el mosquito nace con el virus o es un virus que anda en el ambiente y el mosquito se lo transmite. Gracias. Gracias por su pregunta. La siguiente. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor luego de que una persona se contagia que se inmuniza. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el mosquito para nacer? O sea, de un criadero. Y una tercera. Los animales pueden ser afectados con este virus. Gracias por sus preguntas. Cuatro preguntas. Exacto. Doctor, la primera que si está en el aire el mosquito lo toma y lo pasa. O el mosquito nace infectado. No, no. Realmente el mosquito lo que hace es que pica para que se entienda y succiona el virus y luego se lo transmite al picar a otra persona. Pero cuando el mosquito pica a la otra persona se supone que no le inyecta sangre sino que le succiona a otra. También. Sí, hubo tres preguntas inmuniza después que uno tiene el virus ¿cómo es la reproducción del mosquito? Esa es una buena pregunta porque ella envuelve la razón por la cual se ha diseminado tan rápido. Era que no estábamos nadie, ninguno, inmunizado. Entonces, en la medida que vaya conformándose los casos, los pacientes, entonces habrá inmunidad. Ahora bien, diferente al dengue que tiene cuatro serotipos han estado los cuatro en el país más el tipo dos. Si te pica el tipo dos todavía tú no estás inmunizado al uno, al tres y al cuatro. En este es directamente. Es un virus tipificado y se crea la inmunidad en el tiempo y recuerden que tiene un paso el gusarapo va a buba luego se forma el gusarapo más finito y luego le sale galita y sale el mosquito. ¿Eso dura cuántos días? Días, días. Mire doctor, la otra era que si los animales se pueden contagiar de la chikungunya fue la otra pregunta que hizo la joven, la tercera. Si yo pensara por Pablo diría que sí porque hay personas que son más que animales pero todo lo que andan matando gente en la calle. Otra llamada, llamada, buenas tardes. Pero no, doctor, pero no, lo de los animales. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pregunta para el doctor. Sí, buena. Que si haya algo en primera instancia que se puede darle a un paciente que se detecte en la casa, con eso. Gracias por su pregunta, le contestamos en bloque, vamos a tomar otras. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Manuel de Neuyer. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, una campaña publicitaria bien amplia, porque la chikungunya es como una prueba, un examen. Si el pueblo dominicano se quema, viene lo peor que es el rengue. Muchas gracias, Manuel Rodríguez en el Neuyer. Gracias a usted. Tenemos otra, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, dos cosas. Una, ¿en qué tiempo el mosquito pica? ¿Él tiene un tiempo límite, o sea, día, noche, o qué tiempo? Uno. Número dos, en el hospital de La Vega tuvimos que llevar ahorita a una persona porque no hay cama, no hay silla, donde ya quepan más en el morillo fin. Muchas gracias. Gracias por su llamada. ¿Tenemos más? Vamos con estas cuatro, con estas cuatro respuestas. Bueno, la primera pregunta. ¿El medicamento que se le debe aplicar al paciente en primera instancia, en la casa? Siempre debe ser acetaminofén, nunca aspirina, nunca aspirina, porque puede producir sangrado. Si el mosquito pica de día, o de noche, o es indistinto. Usualmente de día. Y en la zona baja del cuerpo, ¿verdad, doctor? Eso ya Pablo tiene referencias sobre respecto. Y dice, bueno, fue una denuncia la última del señor, dijo que en el Luis Murillo Quín de La Vega no hay camas disponibles. Hemos hecho un llamado, hemos dicho, si colocamos en las poblaciones donde hay más pacientes infectados por chikungunya, colocamos unidades de atención de pacientes febriles que son ambulatorias, vamos a descongestionar los hospitales. O sea, no es necesario el internamiento. Claro que no, lo han colocado algunas dentro de los hospitales. Vamos con más llamadas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si se puede inmunizar antes, es decir, yo me debo un medicamento, me inyecto algo, o qué, antes de la picha 6 vacunas. Gracias por su llamada. No hay posibilidad, no hay biológico para ello. No hay vacuna. No afecta a los países ricos, por ende no se ha creado la vacuna. Diga usted que está en el aire. Yo quisiera, por favor, que me den la orientación, porque luego uno queda con un dolor en la coyuntura extraordinario. Por ejemplo, ahí me dio ese fenómeno y tengo más de 3 meses que no puedo ni siquiera desapar un respeto. Gracias por su llamada. Diga usted. Buenas. Está en el aire, señor. Buenas. Buenas tardes. Aló, Cristian. Sí. Emre Cristina, mi rey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, mi madre y a mi hermana graves con la enfermedad en San Cristóbal, las dos. No la hemos podido ir a visitar. Tienen más de una semana. ¿Qué tiempo dura el mosquito vivo? ¿El mosquito o el virus en el cuerpo del humano? Bueno, señora, Vamos con esta última. Vamos a comenzar por ahí. Sí, pero hubo una anterior que es muy importante. Secuelas. Sí, no todos los pacientes se comportan iguales. Yo tenía un maestro que me decía, hay enfermos, no enfermedades. Y hay pacientes que duran mucho más tiempo con las coyunturas congestionadas. A esos pacientes continuar con mucho líquido, continuar con los analgésicos, antiinflamatorios y hacer ligeros ejercicios de flexión para que las articulaciones tengan la fricción, tengan el movimiento. En el segundo caso, parece que tiene que ver con algún problema ya un poco más agudo de complicación. Tengo tres meses. ante la pregunta de Yolanda hace un momento, fíjate que ella decía mis padres, creo que fue. Entonces hay que tener cuidado porque hay que chequear si tiene alguna, si se ha agudizado alguno de los problemas que algunas de estas personas han tenido. Pero generalmente puede llegar hasta meses en algunos casos. meses sintiendo los síntomas. En algunos casos. Meses sintiendo los síntomas. Analgésico y antiinflamatorio. Hay un producto que contenga los dos elementos. No, porque habló de acetaminofén. Porque uno puede hacer la más cosa. O sea, el acetaminofén te quita el dolor y te baja la fiebre. Y es antiinflamatorio también. Sí, te baja la fiebre. Solo acetaminofén, nada más. Líquido y descanso, ¿verdad, doctor? Sí, doctor, aquí hubo un chikungunya ayer, amigo nuestro, médico también, colega suyo, vino de noche. O sea, que el tipo, el señor Aedes estaba ya durmiendo. La señora. Como él estaba aquí, si hubo algún Aedes por ahí, pudo esperar hasta la mañana, despertar, después de picar, al doctor Albertico Santana podía despertar ahora y picarnos nosotros para dejar la cabina. ¿Albertico el gasto enterólogo? Sí, está chikungunya. Es mi amigo. Pero, pero mal. Dicen por aquí malo, otro dice enfermo. Da dos cosas. Vino a trabajar ayer, pero está, está afectado. Entonces, era de noche, ya en las siete, ¿verdad, Mauri? Se típico y pico. El tipo estaba durmiendo, el señor Aedes. El señor Aedes. Pero pudo haber estado por ahí despertada esta mañana y venir agresivamente y picar a uno y entonces contagiarlo. Dígame para ir a matar a Albertico. Sí, debemos recordar las características, digamos, fenotípicas, el traje que tiene el mosquito. Tiene un traje como si estuviera preso y no está preso, o sea, con rayitas blancas en el cuerpo. Es un moquito bastante grandecito con muchas rayitas blancas. Es un moquito fashion, doctor. Pero Pablo no ve ni las letras y cómo le va a ver las rayas. Doctor, estamos en una entrevista seria con usted el presidente del colegio. Continúe, por favor. Las personas mayores en términos visuales mejoran el componente de presbicia, es decir, de lectura cuando se vuelve miope. O sea, que él ve bien. Ya. Continúe, doctor. La Cucungun ya necesita de sus orientaciones. 8-0-9-3-3-4-5-1-0-0. Visite. El interior sin cargo 1-200-80-47 y la línea internacional 1-8-6-6-4-7 No, pero yo me asusté. O 4-7-6-11-16 Un paréntesis porque hay una información muy importante. Hay una información en proceso, la vamos a ampliar más adelante, pero se ha entregado un joven acusado de haber sido quien dio muerte a la Policía Nacional abscrita a AMET. Se ha entregado esta tarde y más adelante vamos a dar mayores detalles. Vamos con las dos últimas llamadas. Buenas tardes, buenas tardes. Llamada para el Presidente del Colegio Médico. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Preguntarle al doctor cuál es la parte más específica que nos gustaría picar. Las partes más expuestas, obviamente, los brazos, las piernas y sobre todo en los niños que a pesar de que tienen un momento que tienen mucho movimiento también tienen un momento de quietud. o sea, que están tranquilos. Pero las partes expuestas. Por eso hemos dicho que en los lugares donde han habido muchos casos usar camisas mangas largas, repelentes para que el mosquito pues no vaya y hasta su mosquitero que en la antigüedad lo usábamos. ¿Por qué hay una constante intensidad en una zona, por ejemplo, y se quedan criaderos? El caso de San Cristóbal por ejemplo hay que buscar criaderos, están ahí y no lo estamos viendo. Buenas tardes, última de la tanda. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Sí. Doctor, mi mamá es una señora que está tomando un medicamento que se llama Aromacin, proceso cancerígeno. Entonces, desde el domingo desde el virus, la doctora le recomendó y está bebiendo una pastilla llamada Tylex. ¿Qué usted me dice acerca de eso? No puede tomarla, el Tylex es el nombre comercial, eso es aceitaminofén. Ok. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, yo quiero expresarle toda mi solidaridad al colega Miguel Guerrero que comenzó hoy precisamente a ejercer los síntomas de la chikungunya. También, anda la porra. Yo me había invitado precisamente a participar en su programa de esta noche que debíamos hacerlo a partir de las 7 y resulta y resulta que bueno pues se adelantó la chikungunya. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo me voy de aquí un poco afectado no del chikungunya sino de unas definiciones que yo pensé que manejaba muy bien. Sí. Sí, porque en el pasado se me enseñó que la calidad es cumplir con los requisitos del cliente. Entonces ahora acabo de tener la experiencia creo que es más grata que mala de haberme convencido de que estoy equivocado. Por ejemplo. porque la calidad es sencillamente el sol de la tarde. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ya adiós! ¡Ya adiós! Presidente del Colegio Médico Ya aquí va el presidente